Mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión me encuentro nuevamente en el sector de Don Honorio, esto es en el Distrito Nacional. Les voy a mostrar un segundo piso con terraza, una belleza, a un precio de oportunidad para la distribución, el tamaño, las condiciones que tiene esta propiedad. Este apartamento no debería durar mucho tiempo en el mercado, así que te invito a que te quede hasta el final del video para que conozcas todas las informaciones relacionadas a esta propiedad. Bien, señores, vamos a iniciar el recorrido de esta propiedad. Esto es un inmueble que está totalmente remodelado, muy distinto a como lo entregan las constructoras hoy en día. Tenemos la puerta principal y de este lado tenemos el espacio de la sala. Miren qué amplia es, sus techos enchirró en todo el apartamento. Tenemos un closetcito para acá que no vamos a acceder. Miren esta área de recibidor con el baño de visita que vamos a ver ahora mismo. Pero miren, lo mejor que tiene este apartamento es esto que les voy a mostrar aquí. Miren, miren esta terraza privada. Miren, vamos a ponerlo de otro punto de vista para que lo vean completo. Y tienes sus shooters. Esta es una terraza de 35 metros cuadrados. Esta terraza está en excelentes condiciones. El apartamento completo se encuentra en excelentes condiciones. Entonces, miren otra perspectiva de lo que es el espacio de la sala. Recibidor, comedor. Miren los techos, muy buena iluminación. Todo esto es de lujo acá. Tenemos baños de visita por acá. Entonces, de este lado, miren el espacio de comedor. Esto es un comedor de ocho sillas y todavía queda suficiente espacio. Entonces, de este lado tenemos un estudio. Miren qué chulería. Cerrado, climatizado. En excelentes condiciones. Y miren el área de la cocina con su desayunador. Bastante amplia. Muy buena iluminación. Entonces, de este lado, a manisquiela tenemos el área de lavado. Y la habitación de servicio con su baño. Que en esta ocasión no vamos a estar accediendo. Entonces, a partir de aquí, pasamos a las habitaciones. Viene su puerta para tener más privacidad de lo que son las áreas personales. Para las áreas sociales. Entonces, inmediatamente accedemos. Tenemos la primera habitación secundaria. Las tres habitaciones, o las dos habitaciones secundarias, más bien, tienen muy buen tamaño. O sea, no son habitaciones pequeñas. Tenemos esta otra habitación secundaria. El apartamento, en total, cuenta con 205 metros cuadrados titulados. Se incluye el metraje de apartamento, terraza y estacionamientos. Tenemos entonces este baño que comparte las dos habitaciones secundarias. Mira acá, son baños modernos. Esto es una construcción del 2018, 2019 aproximadamente. Tenemos clóset de ropa blanca por aquí. Y a partir de aquí, iniciamos con la habitación principal. Señores, esta habitación principal es una de las más grandes que hay en la zona. Miren todo este espacio. Esta es la cama. Allá, miren todo el espacio que le queda por aquí. Disponible. Por acá tenemos el área del working closet. Que es bastante espacioso. Forrado en cedro. Y tenemos el área del baño de la habitación principal. Con un espacio para jacuzzi. Que no se le ha instalado. Pero tiene toda la preinstalación. El tamaño necesario. Para usted tener su jacuzzi. Igual tener su ducha independiente. Bien señores, eso ha sido todo por hoy. El precio de menta de esta propiedad. Es de tan solo 10 millones de pesos dominicanos. Eso es aproximadamente entre 165. 168 mil dólares estadounidenses. Dependiendo la tasa que esté. Al momento que usted esté viendo este video. Así que si le interesa. Le invito a que me contacte al 1-829-774-6614. Si te ha gustado este video. Dale like. Suscríbete. Y activa las campanas. Para que te lleguen las notificaciones. De los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias por acompañarme en este día. Gracias.